Resumen de noticias. En comparación a los países vecinos, indicó que se mantuvo la estabilidad económica y solidez en el 2018. Sentencia a la feminicida, 30 años de cárcel para el hombre acusado de feminicidio y doble infanticidio. Las víctimas eran la mujer con la que sostenía una relación extramatrimonial y dos de sus hijas. La esposa del condenado también fue enviada a la cárcel, acusada por encubrimiento. Vecinos reciclan en Villa Ingenio. Varios vecinos de Villa Ingenio en el alto se dedican al reciclaje y encontraron una oportunidad de trabajo al separar los desechos que se generan en esa ciudad. Rumbo a la implementación del SUS, solo 7 de los 66 centros de primer nivel que funcionan en La Paz atienden las 24 horas. Esa es la realidad y será el primer obstáculo para el funcionamiento adecuado del Sistema Único de Salud. Morales respalda a Maduro. El presidente Evo Morales responsabilizó a Estados Unidos de lo que le pueda pasar al presidente Nicolás Maduro, tras las advertencias que hicieron autoridades del país. 18 países respaldan a Juan Guaidó. Los países miembros del Grupo de Lima, reunidos en Bogotá, leyeron una declaración conjunta de 18 puntos en la que reiteran el apoyo al presidente de la Asamblea, Juan Guaidó. Cuatro abortos ilegales por semana. Según informan los médicos del Hospital La Paz, en los meses de febrero y marzo aumenta la cantidad de casos de mujeres que llegan de emergencia luego de haber realizado un legrado. Nueva convocatoria a la selección boliviana. Cinco jugadores del Tigre, cinco del Bolívar, entre los seleccionados convocados. No se tomaron en cuenta jugadores de Wilstermann y San José porque tienen compromisos internacionales. El 5 de marzo jugarán un amistoso contra Nicaragua. Resumen de noticias.